Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. Lanzan agua e increpan a Evelyn Matei tras presentación de Querey en Coyipulli. Carabineros lanza campaña para peatones y ciclistas en estas fiestas patrias. Empresa regional Agrotop firma importante alianza con compañía internacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ufro Noticias en Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Como se lo adelantábamos en titulares, comuneros mapuche rechazaron la presencia de la ex candidata presidencial Evelyn Matei, quien llegó hasta el juzgado de garantía de Coyipulli para presentar una querella por los atentados registrados en la zona. Se trata de una querella que invoca la ley antiterrorista por delitos como incendio, robo y usurpación contra miembros de la familia Curipán y otros comuneros mapuche. A primera hora, el intendente de la Araucanía también interpuso una querella por el último ataque de camiones en la Ruta 5 Sur. Fue la manera como un grupo de comuneros mapuche rechazó la presencia de la ex candidata presidencial Evelyn Matei en el juzgado de garantía de Coyipulli. La ex abanderada de la oposición llegó junto a parceleros y víctimas de atentados para presentar una querella por los delitos registrados durante los ataques en el norte de Mayeco. Hay delitos de incendio, hay delitos de secuestro, usurpación, en fin. Y hemos invocado la ley de conductas terroristas porque contra lo que algunos dicen aquí hay terrorismo. Y Rodrigo Curipán y su hermano, ellos digamos en todos estos casos que ha habido usurpación van, amenazan a la gente y luego se concreta esta amenaza. Y también dirigimos algunas de las querellas en contra de este personaje que llamó a la tormenta de fuego que finalmente se concretó. En 2008 me quemaron mi casa en el campo. Ya seguí luchando contra la agrupación de Rankin Conar, los cuales el huerquén es Rodrigo Curipán y ellos fueron los que nos tomaron a nosotros las tierras. Contactaron asociaciones de víctimas de acá, de la novena región, y nos pidieron que propusieramos cualquier cosa mientras nosotros conversábamos con ellos. A la misma hora, comuneros mapuche acompañaban al lonco Víctor Caipul, citado al tribunal por su supuesta participación en una usurpación. En la llegada de Matei no ocultaron su molestia. Esto nos parece una vergüenza de que estos cínicos políticos asesinos que fueron los represores en la época de la dictadura, hoy día aparezcan presentándose como víctimas. Nosotros somos víctimas del atropello, de la usurpación, de la masacre que ha sido y del genocidio de nuestro pueblo desde hace más de 500 años. Víctor Ancalaf fue el primer condenado por ley antiterrorista. Tras cinco años en la cárcel El Manzano de Concepción, la justicia lo absolvió. Yo fui condenada por la ley antiterrorista. Me parece en el facto que ella venga aquí y que no tenga ni más el mínimo grado ni siquiera de saludar y de pedir disculpas por todo el atropello que han cometido. A la salida del tribunal, uno de los espontáneos manifestantes las emprendió lanzando agua contra la expresidenciable. Esta es la violencia que se vive acá todos los días. A mí fue agua, a mucha gente es fuego y es balazo todas las noches. Y conozco gente y me han mostrado las fotos de cómo les robaban sus animales. Tras la agresión, no se registraron detenidos y Matei se retiró descartando que su intervención se trate de una precandidatura parlamentaria. Con las antes, el intendente de la Araucanía había interpuesto otra querella, esta vez invocando la ley de seguridad del Estado por la quema de un camión y los disparos contra otra máquina en la Ruta 5 Sur. Que efectivamente es esta categoría justamente porque tiene que ver con aquellos hechos que afectan justamente al transporte en el caso de las carreteras o autopistas y por eso hemos interpuesto esta figura jurídica. Presentaciones que de inmediato causaron reacciones en el mundo político. Este conflicto no se resuelve con más recursos de protección o recursos de seguridad interior del Estado, ni ley antiterrorista, ni más carabineros, ni más helicópteros. Esto se resuelve con un acuerdo. Me parece muy grave. Yo creo que parte de lo que tenemos que cultivar nosotros es el respeto. Podemos tener distintas posiciones políticas frente a los temas de la cotidianeidad, frente a los problemas de la realidad que enfrentamos, pero tenemos que nosotros saber respetar nuestras posiciones. Querellas con las que se espera solicitar diligencias al Ministerio Público tras la designación de un fiscal exclusivo para investigar los últimos ataques en la carretera. Pasamos a otro tema porque para evitar accidentes en las futuras fiestas patrias, carabineros en conjunto con la CSU lanzaron la campaña preventiva Toma Conciencia, donde se hizo entrega a los peatones y ciclistas de mochilas reflectantes que permitan ser visibilizados por los conductores. En la oportunidad también se hizo un llamado a tener conductas responsables y a respetar las normativas del tránsito. Para evitar hechos como estos, donde el alcohol y el exceso de velocidad terminaron con la vida de inocentes, carabineros en conjunto con la Compañía de Cervecerías Unidas lanzaron la campaña preventiva Toma Conciencia, donde se hizo entrega a peatones y ciclistas de mochilas reflectantes que permitan su visibilidad al transitar por las calles y rutas de la región. Me parece excelente, es una buena medida preventiva. Los automovilistas muchas veces no son muy amigos de las bicicletas y con esto al menos ya nos ven de lejos. La voy a usar para prevenir accidentes. Excelente, no para los que andan en bicicleta. Para que los demás conductores me vean y reflectar también y tomar precauciones en fiestas patrias también. Durante las fiestas patrias del año pasado, se registraron dos víctimas fatales correspondientes a peatones. Frente a estas cifras y para prevenir nuevos accidentes, carabineros hizo un llamado a respetar las señaléticas del tránsito y a cruzar en los lugares establecidos. Hacer un llamado en especial a los peatones, que son los usuarios más vulnerables de la vía, a efectuar los cruces de la calzada por zonas habilitadas. En donde no exista una zona habilitada a que adopten las medidas de seguridad antes de cruzar, ya sea de mirar hacia ambos costados, percatarse de la presencia de algún vehículo. A los ciclistas cuando transiten por zonas que carecen de alumbrado público, a aportar elementos reflectantes en sus vestimentas o en la estructura del vehículo. Hace 15 años que se realiza esta iniciativa, la que en esta oportunidad tuvo lugar en el Mall Portal Temuco, donde se entregó información a los transeúntes sobre los cuidados que deben tomar y a los conductores a no manejar en caso de beber. La campaña tiene cuatro puntos importantes, que es prevenir los accidentes de tránsito vía conductas de los peatones y ciclistas, para invitarlos a cruzar en lugares adecuados, para que al llegar a las esquinas miran antes de cruzar, para que los que van a conducir pasen las llaves y para que la gente que va a conducir cumpla con las condiciones de tránsito. Durante septiembre se incrementará el resguardo policial en las calles y carreteras de la región, realizando controles de velocidad, alcotés y solicitud de documentación. El carabinero va a reforzar los servicios, ya sea en las principales rutas de la región y en aquellos sectores donde se ven localizados sectores nocturnos y PAPS, va a dar una fiscalización selectiva a conductores de vehículos, ya sea con intoxilácer y con entrega de volantes para tomar precaución en el desplazamiento. Recuerde respetar las señaléticas del tránsito y hacer uso de estas mochilas reflectantes, las que son un importante beneficio para los ciclistas, quienes podrán circular por las calles de la ciudad con mayor seguridad. Y no se olvide de no conducirse a bebido, así evitará accidentes que puedan desvirtuar las celebraciones de las próximas fiestas patrias. Una importante alianza fue concretada en las últimas horas en la región entre la empresa Agrotop y la internacional Agrium, que llega a Chile por medio de la CPS. Los detalles de este acuerdo los vemos en el siguiente informe. La necesidad mundial por alimentos ha obligado a las naciones, a las organizaciones y compañías a aterrizar la idea de potenciar la industria alimentaria, para así satisfacer de manera eficiente la creciente demanda. Conscientes de esta necesidad, las compañías y productores agrícolas ya comienzan a prepararse para hacer frente a las proyecciones de aquí al año 2050, fecha en la que se estima se deberá generar mil millones de toneladas de cereales. De ahí la importancia de establecer alianzas, y en la región ya se comienza a vivenciar este trabajo. Es así como Agrotop firmó recientemente un acuerdo con la transnacional Agrium. Nos alegra mucho poder haber concretado este acuerdo en un periodo de la economía complicado. Nosotros estamos invirtiendo, estamos tratando de dar señales para poder despegar definitivamente a nivel regional. La llegada de CPS al sur de Chile y todo el plan de inversiones que estamos nosotros efectuando en Agrotop se enmarca dentro de eso. Queremos en una actitud anticíclica, en una actitud positiva, poder generar una buena plataforma para el desarrollo del agro. La empresa Agrotop tiene como especialidad todo el procesamiento de los granos, la exportación, el marketing del producto que se origina en el campo. Y nosotros como CPS nos especializamos en brindar servicios de asesoramiento a los productores y de provisión de insumos y también aspectos tecnológicos como plataformas de agricultura satelital, también aplicación de productos. Poder firmar un acuerdo de esta envergadura con una empresa internacional y traerlo de la mano de Agrotop, una empresa regional, a esta región para poder desarrollar una nueva forma de hacer agricultura es una tremenda oportunidad. Con más de 500 invitados, se oficializó esta alianza estratégica que pretende posicionar al agro nacional dentro de las empresas más competitivas del rubro. Nosotros esperamos con esto poder generar un negocio en torno a 50.000 hectáreas de cultivos anuales, desde Parral hasta Puerto Montt, pero principalmente en la novena región. Nuestro grupo de empresas ha crecido muy fuertemente, lo ha hecho a un ritmo de un 20% anual. Y con estas inversiones estamos prácticamente duplicando la capacidad de proceso de oleaginosas y a su vez aumentando en un 30-40% la de avena. Con esta alianza se pretende optimizar el trabajo y asegurar un producto competitivo y de este modo, desde la Araucanía, ayudar a hacer frente a la demanda mundial de alimentos. Luego de dos meses de análisis del informe presentado por el senador Eugenio Tuma, a solicitud de la Comisión de Ética de la Cámara Alta, el organismo resolvió que no existen elementos para cuestionar la veracidad de los argumentos expuestos por el parlamentario. De esta manera, y aunque la investigación del Ministerio Público se mantiene, desde el Senado respaldaron la versión del parlamentario, tras las acusaciones presentadas por una ex asesora. Tenemos más informaciones. La Comisión de Ética del Senado acogió las explicaciones entregadas por el parlamentario del PPD, que presentó un informe tras las denuncias de una ex asesora, con antecedentes que configurarían el delito de fraude al fisco. De acuerdo a la resolución de la Comisión de Senadores, no median elementos de juicio que permitan formular reparos en cuanto a la probidad del congresista por la Araucanía. Pese a que la decisión de la Comisión de Ética del Senado no tiene atribuciones sancionatorias ni vinculantes con el proceso que lleva a cabo el Ministerio Público. El juicio de Tuma es una muestra de que las acusaciones vertidas en su contra solo obedecen a una vendetta de carácter personal. Se demostró que yo era absolutamente inocente respecto de acusaciones completamente falsas que una ex colaboradora me había realizado. De tal manera que yo siempre estuve tranquilo, siempre estuve confiado de que esto iba a terminar así. Nunca nadie podrá decir que yo está feo, que he bebido algún peso. De tal manera que estoy muy, muy tranquilo. La Compañía General de Electricidad lanzó una campaña educativa destinada a entregar consejos para elevar volantines en forma segura y sin accidentes durante fiestas patrias. Bajo el lema Eleva tu energía en forma segura, la iniciativa busca además de mejorar el autocuidado, entregar un suministro eléctrico de calidad, evitando electrocuciones accidentales que terminen afectando además la distribución de energía. Año a año hemos ido teniendo menores volantines en nuestras redes. Por lo tanto el llamado es a que todas las familias eleve volantines en áreas despejadas, en los campos, cerca de los ríos, en las canchas, y evite el fuego de volantines cerca de nuestras redes. Quiero apuntar al tema del hilo curado. Dos cosas. Hay que tener presente que el hilo está mezclado con vidrio molido y un coma, ¿cierto?, y sacamento. Eso es un verdadero cuchillo, muy peligroso. Si alguien tiene información, ve que lo están vendiendo, lo están usando, de inmediato llámenos a Carabineros para poder evitar alguna tragedia. Representantes de la Unión Demócrita Independiente se reunieron en Temuco para desarrollar una convención programática para ver los pasos a seguir por la UDI en nuestra región de cara a las próximas municipales, donde esperan duplicar las cuatro comunas que actualmente son lideradas por la oposición. En la oportunidad también hicieron mención a la violencia y a la salida del ex intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla. No estamos haciendo ni un congreso programático, ni un programa de gobierno. Es una cosa menos ambiciosa, pero más coyuntural. Es decirle, ¿qué le ofrecemos nosotros al país en los momentos que estamos viviendo? Y para eso, Diego, hemos decidido ir a las regiones. Hacemos un alto en las informaciones, permanezca con nosotros, ya volvemos con más noticias. Conozco a todos sus amigos. A él nunca le ha faltado nada. Señora, una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo? Una buena comunicación es clave. Y la mejor prevención es conversar de verdad. Formación integral de profesionales de la salud para trabajar en el área comunicativa oral de las personas con patologías de la audición, lenguaje, habla, voz y deglución. Es lo que se vive día a día en la carrera de fonoaudiología. Acreditada por cuatro años hasta el año 2017 y con más de 150 titulados que se desempeñan exitosamente en el mundo laboral, la carrera de fonoaudiología de la UFRO sigue creciendo y es referente en el sur del país. Los mejores están aquí. Universidad de la Frontera. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. En las últimas horas, un nuevo jardín infantil y sala cuna fue entregado en Nehuentúe. La construcción tuvo una inversión de 160 millones de pesos y coincidió con la celebración de los 115 años de dicho sector. Ubicada en la costera, localidad de Nehuentúe, el jardín infantil y sala cuna Pececitos fue la estrella en el inicio de las celebraciones de los 115 años de este sector. Con una inversión de 160 millones de pesos, esta nueva construcción beneficiará a cerca de 30 niños, lo que permitirá entregar una educación parvularia de calidad. Estamos cumpliendo el anuncio que hicimos hace un año con esta misma ocasión y estamos entregando simbólicamente las llaves de este jardín infantil al alcalde de la comuna que va a tener una posibilidad de acoger a más de 30 niños desde los primeros meses de vida hasta los 4 años. Es muy grande encontrarme aquí en Nehuentúe con este nuevo jardín infantil que va a acoger a varios niños ya que los míos ya crecieron pero hay nietos que pueden también recibir aquí o en otro lugar esto que es beneficioso para cada persona o cada madre que quiere educar a sus hijos. Acompañado de la obra musical La Pérgola de las Flores, los habitantes de la caleta Nehuentúe celebraron su aniversario en el gimnasio de la localidad, momento en que se aprovechó la oportunidad para entregar de manera simbólica las llaves de la nueva construcción. Es un anhelo para nosotros como Nehuentúinos tener un jardín tan hermoso años luchando como apoderado y un anhelo de la gente de contar con una infraestructura de primer nivel porque nosotros, yo conocí las dos últimas veces el jardín donde estuvo y la verdad son precarias las condiciones que estaba. Allí es donde se abren los espacios para que nuestros infantes tengan la posibilidad de ir a la sala de cura y jardín infantil de manera tal que a través de las educadoras tengan la estimulación temprana que les permita ser toda vez más inteligentes. En realidad es muy necesario para este pueblo porque hay muchas mamitas que tienen que salir a trabajar y tienen que andar dejando a sus niños encargados. Así que me parece una excelente iniciativa. Estoy muy de acuerdo. La puesta en marcha del jardín Los Pececitos de Nehuentúe se espera para principios del mes de noviembre y se enmarca dentro del compromiso del gobierno de asegurar que independiente de su origen, condición, historia o lugar de residencia todo niño o niña tenga derecho a integrarse a un proceso educativo de calidad. Zunilda Lepín dueña de Zuni Tradiciones fue distinguida y nombrada como uno de los seis tesoros humanos vivos de nuestro país reconociendo su labor como curadora de semillas y sus preparaciones las que se caracterizan por ser 100% naturales. Más detalles los conocemos en la siguiente nota. Por primera vez en la historia de nuestro país uno de los seis tesoros humanos vivos correspondió al rubro culinario y es que Zunilda Lepín la también llamada curadora de semillas conserva el patrimonio alimentario a través de cada una de sus recetas las que se caracterizan por productos libres de transgénicos y 100% naturales. Esto es peligro nunca me imaginé ¿no? Imagínese es un orgullo no sé para mis hijos para todos que me reconozcan por lo que hago que es una cosa tan simple para mí que hace muchos años que yo estoy me pensé que le iban a tomar tan en serio. En el tradicional barrio Tucapel de Temuco se encuentra el restaurante Zuni Tradiciones lugar que hace nueve años ofrece comidas caseras como esta cazuela la plateada a la olla o este plato vegetariano los que deleitan el paladar de todos los clientes pero ¿cuál es el secreto de Zunilda para preparar tan exquisitas comidas? asegura que es el cariño yo creo que el secreto es hacer la comida con cariño y además comida campesina con harta verdura y lo crecido no uso el fideo ni el arroz nada de eso En sus preparaciones mezcla la alimentación saludable junto con la gastronomía mapuche la que le dan un valor agregado a estas comidas tradicionales a través de estas preparaciones Zunilda espera dejar un legado que traiga de regreso a la ciudad el sabor y las texturas de la cocina campesina Que la comida campesina salga y desea no sé que alguien se dé cuenta que es lo que estamos comiendo ya no es comida que ahora se den cuenta que esta es la comida que uno tiene que comer y a vivir sano A través del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Zunilda Lepín fue distinguida como tesoro humano vivo cultura mapuche y curadora de semillas que no solo se caracteriza por sus preparaciones nacionales y tradicionales sino también por el cariño y el amor que coloca en cada una de sus recetas Pasamos a otras informaciones porque la multigremial en conjunto con KDM realizó una nueva encuesta sobre la percepción del conflicto mapuche en la Araucanía El estudio señala que un 59% de los habitantes cree que la región va por mal camino mientras que un 61% de las personas encuestadas sostienen que el conflicto ha escalado en los últimos cinco años los detalles en la siguiente nota Una región que va por mal camino con un conflicto mapuche que ha aumentado en los últimos cinco años que afecta significativamente el desarrollo de la región son las principales conclusiones del estudio de percepción del conflicto indígena en la región de la Araucanía realizado por el Centro de Estudios Públicos CADEM El fondo se ha instalado con mucha fuerza en la Araucanía un clima de violencia e impunidad 6 de cada 10 vecinos de cada comuna que compone la región de la Araucanía siente que hay un clima de violencia e impunidad y eso se hace especialmente relevante en las comunas donde el conflicto mapuche es más cercano comunas como Ercilla Coyipulli donde sin duda que el problema mapuche se hace mucho más relevante En esta línea la encuesta revela que un 59% de las personas cree que existe un clima de violencia e impunidad respecto al conflicto en la región Es que no hay una conflictividad con el pueblo mapuche lo que llama la atención es lo contundente de los resultados tanto la gente de ascendencia mapuche como de no ascendencia mapuche en todos los casos hay preocupación por la violencia impunidad principalmente y eso es una respuesta transversal mayoritaria en la región Resultados que serían generados según los encuestados por malas políticas públicas implementadas en la región además de la falta de decisión de los distintos gobiernos la posible presencia de grupos violentistas en la zona y la nula gestión de los tribunales de justicia poder encontrar ciertas conclusiones que nos permitan identificar hacia dónde va el conflicto cómo hoy día lo estamos evaluando cuáles son las amenazas de hoy y un poco las oportunidades también que tenemos como país para poder encauzar el conflicto de manera efectiva respecto a la política de entrega de tierras a comunidades indígenas de la Araucanía un 78% de las personas consultadas cree que han sido mal trabajadas y han dejado de ser productivas y que los dineros destinados al programa de entrega de tierras de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena deberían ser utilizados en otras materias ¿es usted fanático de las selfies? este tipo de autorretratos se ha masificado fuertemente en nuestra cultura desde hace años pero ahora en Australia están llevando el concepto a otro nivel una selfie tan grande y de tan buena calidad que permite tomar buena parte del paisaje en la foto ¿quiere saber de qué se trata? pasemos a verlo en nuestra sección de tendencias de internet los mejores videos y contenido viral publicados en la web durante esta semana es lo que pasaremos a revisar a continuación bienvenidos a una nueva edición de tendencias de internet partimos de inmediato con uno de los videos más vistos en nuestro país se trata de un emotivo homenaje realizado a Javier Muñoz relator de fútbol de CDF quien falleció trágicamente el pasado 29 de agosto en un accidente de tránsito en Valparaíso Muñoz quien tenía 43 años de edad y trabajó también para DirecTV le correspondió transmitir el mundial de fútbol de Brasil si usted navega habitualmente por internet habrá notado algún cambio en la página principal de Google el motor de búsqueda más grande del mundo el gigante del internet renovó su cara principal y para darle un mayor realce crearon un video donde muestra la evolución de la marca de la empresa con los servicios que han lanzado a lo largo de los años el nuevo logo de Google muestra una edición más simple de estas 6 letras que han revolucionado el internet el hábito de lectura es muy importante la educación infantil muchos padres lo saben y es por eso que influencian a sus hijos a leer libros desde muy pequeños pero es poco probable que se encuentren con este tipo de reacciones el bebé que estamos viendo llora cada vez que el cuento se termina este video ya cuenta con más de 2 millones de visitas en todo el mundo y se ha robado los corazones de todos los cibernautas recuerde que todos estos videos los puede ver a través de nuestra página oficial www.ufromedios.cl ahora para finalizar los dejamos con una tremenda iniciativa que lanzó la oficina de turismo de Australia Giga Selfie es un servicio que permite a los turistas tomarse una foto que incluye una generosa parte del paisaje en el que se encuentran funciona con una aplicación que permite tomar la fotografía con una cámara de alta calidad que están ubicadas en distintos puntos turísticos del país para que la aplicación funcione las personas deben ponerse en un lugar específico y accionar la cámara a distancia desde su teléfono celular el resultado es tremendamente asombroso con estas sorprendentes imágenes nos despedimos y los dejo invitados la próxima semana para una nueva revisión de tendencias de internet como cada día viernes les presentamos los principales espectáculos a los que podrá asistir este fin de semana los cuales van desde ferias de vinilos hasta presentaciones musicales y estrenos cinematográficos más detalles los conocemos a continuación ¿Sabía usted que la venta de vinilos ha aumentado en un 50% a nivel mundial? Bueno en torno a estas cifras se está llevando a cabo la feria itinerante de vinilos en la galería de artes de la plaza Aníbal Pinto de Temuco para que todos los amantes de estos discos clásicos puedan adquirir algunos de sus grupos favoritos Bueno esta feria de ventas compra e intercambio de vinilos estará presente hasta este sábado a las 20 horas en la capital regional Quiero invitar a toda la gente de Temuco y de los alrededores a que vengan a visitar esta feria de vinilos hemos estado recorriendo todo el país nos faltaba la novena región así que estamos bien contentos y esperamos que vengan todos este es un evento transversal entretenido cultural así es que es para toda la familia Y con Revolver de los Beatles los invitamos a conocer los distintos eventos recreativos que se llevarán a cabo este fin de semana en nuestra región Para los amantes de la música este viernes el emblemático Grupo Nacional Congreso se presentará acompañado de la Orquesta Filarmónica en el Teatro Municipal de Temuco un espectáculo de primer nivel donde se realizará un recorrido sinfónico por las principales canciones de esta banda chilena en el repertorio a mostrar a los asistentes se encuentran los temas Canción del Último Hombre el Baile de Todos en Horario Estelar e Hijo del Diluvio obras que son parte de las cinco décadas de historia en escenarios nacionales e internacionales el espectáculo se iniciará a las 20 horas y las entradas cuyos valores van desde los 4.000 pesos se pueden adquirir en boleterías de la Plaza de Artes ubicada en calle Pablo Neruda de la capital regional para quienes deseen pasar una noche de risas y entretención Checopete vuelve a la capital regional con el poeta y Lorena Galvez en un espectáculo lleno de risas y sensualidad que de seguro sacará más de alguna carcajada entre los asistentes el show iniciará este viernes a las 23 horas y es gratuito para quienes presenten su entrada al principal salón de juegos de Temuco para los amantes del séptimo arte ya se encuentra en cartelera La memoria del agua película chilena dirigida por Matías Vice y que cuenta la historia de amor de una joven pareja quienes tras perder a su hijo deben luchar por mantener su relación y reponerse al lamentable hecho que remeció sus vidas la trama gira en torno a las dificultades de los recuerdos de la distancia y de como un nuevo reencuentro puede cambiar el sentido de sus vidas el film y los horarios de exhibición se encuentran disponibles en los principales cines de la capital regional El tenor Tito Beltrán vuelve a la Araucanía pero esta vez a presentar un espectáculo en Caragüe El tenor lírico se presentará este viernes a las 20 horas en el gimnasio Olimpo de la Comuna donde dará un recorrido por toda su trayectoria musical La gala artística contempla una presentación de alrededor de una hora y forma parte del programa oficial de Fiestas Patrias preparado por el municipio de la ciudad El ingreso es gratuito y puede ser disfrutado por toda la familia Y desde la Plaza Aníbal Pinto que siempre es un lugar estratégico donde viene toda la familia a disfrutar por la cercanía con centros comerciales los invitamos a participar de los distintos eventos que les mostramos y a disfrutar de la cultura en nuestra región A continuación los invitamos a revisar las condiciones meteorológicas para Temuco y la región ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Hasta aquí llegamos con la revisión de las principales informaciones Continúen en sintonía de UFRO Visión el canal de la Universidad de la Frontera Que tengan un excelente fin de semana UFRO Visión el canal de la Universidad de la Frontera presentó UFRO Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!